Tengo una garrafa pequeña y la idea es abrirla por acá con la amoladora. Pero antes de cortarla hay que sacarle el pico y colocarle agua. Esto es para sacarle todo el gas que queda remanente. Listo, ya está llena de agua y ahora estamos en condiciones de poder cortarla. Siempre que vayan a cortar algo que tuvo gas o combustible, lo tienen que llenar con agua y después vaciarlo para sacarle todo el gas residual y poder ahí recién cortarlo. Bueno, te cuento la idea. La bocha ya está cortada, tengo que colocarle acá este estructural que es el que le va a proveer aire desde acá. Ahora vamos a marcar acá y a cortar. Recién termina de soldar el soporte al estructural que es el que me lleva a la corriente de aire. Fijate vos cómo está funcionando de bien, tiene bastante fuerza el aire. Esperemos que funcione bien cuando lo pruebe con la llama. Mirá, ya tengo todo preparado. La prueba que quiero hacer es inyectarle aire a este quemador y hacer la combustión con aceite de auto usado. Eso es lo que vamos a hacer y ver si realmente funciona. Y sobre todo que no alargue humo negro. Vamos a ver eso. Le voy a colocar un poquito de aceite de auto usado nada más y después vamos a ver de colocarle un inyector de aceite que vaya suministrándolo de a poco. Inicie el fuego con un poco de ramas porque tarda mucho en prender al estar frío. Vamos a encender el soplador. Bueno, bien. Bueno, funciona espectacular. Mirá, mirá la llama que da y no larga nada de humo negro. Ahora lo vamos a ver. Y cuando paro el soplador, fíjate lo que pasa. Ahí baja la intensidad del fuego y fíjate que larga humo negro. Cuando le pongo el ventilador, deja de largar humo negro. La idea de este quemador es colocarlo acá, mirá. Acá, acá abajo. Este es el lugar donde va a ir, que es para calentar y calefaccionar la pileta. Bueno, yo creo que la prueba fue positiva. Ahora hay que probarlo en el calentador de la pileta. Y ahora, mirá, te muestro. Esta segunda prueba la hice con pellet. El pellet es esto. Son estos granos de acerrín prensado que sirve para justamente esto, calefaccionar, ponerlas en las calderas. El problema que tiene el pellet, igual que el aceite también, tarda en tomar temperatura y empezar a quemarse. Una vez que se empieza a quemar, ya larga una llama bastante limpia. Ahora se agarró. Vamos a agregarle otro poquito. Lo bueno que tiene el pellet es que uno lo puede ir dosificando de a poco, lo puede ir agregando de alguna forma y no estar pendiente de ir echándole leña continuamente. El problema más grande que tiene el calentador de la pileta es que continuamente hay que estar al lado echándole leña. Consume mucho. Hacé un comentario qué te pareció el proyecto o qué mejoras le podrías llegar a hacer. Y lógicamente si te llegó a gustar el video le das me gusta y para aquellos que son nuevos en el canal que no han visto nada, pueden recorrerlo, mirarlo, ver todos los proyectos útiles que se hacen en el canal y si se suscriben, bienvenido. Como conclusión voy a elegir el aceite en lugar del pellet por un tema de que puedo suministrar mucho más fácil el aceite que hacer todo un dispositivo de ingreso del pellet que ahí ya se complica bastante. Aparte del precio que tiene el pellet es relativamente caro con lo que cuesta conseguir aceite usado.